Le doy a pegar en estos momentos, a continuación le doy por acá al botón de ok, ok Y dice que la activación de la cuenta ha sido exitosa, en estos momentos ya tengo el acceso al servidor avanzado Y ponemos la torre solitaria también, veamos si se puede descargar Añadido a la, vean ya podemos reclamar lo que son nuestros diamantes, más diamantes por acá, 300 Reclamamos más, ok, ok, quédate hasta el final porque te enseño como entrar al servidor avanzado Y como probar todo lo nuevo que se viene Momentos a Log Renacido y es que en este servidor avanzado tú vas a poder obtener lo que son los nuevos personajes Y pues por supuesto al nuevo, al Log DJ, al Log Renacido y a la nueva personaje también llamada Sony A gente, hace de que no se pierda este video porque les voy a explicar incluso como pueden entrar Le damos por acá a equipar, increíble mascota, así estoy grabando ahora, sí, así lo estoy haciendo Le doy por acá a comprar y por un diamante me llevo el Carlino, el Pug Le damos por acá a comprar y listo gente, acabamos de obtener a... Y vamos a esperar que cargue la partida, vean por acá mi gente, miren estas nuevas imágenes Que qué es lo que hay allá en el espacio gente, alguien que me diga si logra ver lo que yo veo Vean gente, se vinieron los ositos cariñositos a... Hola que tal gente, cómo están, les saluda por acá su amiguito el ZumaGamer en un nuevo video Y por acá en esta ocasión mi amigo, les vengo a platicar acerca del servidor avanzado, cómo entrar Y pues por supuesto vamos a ir a buscar a nuestro Log Renacido y todas las novedades que tenemos Así que sin más preámbulo, vámonos primero que nada al navegador Y como estarán observando, paso número uno que tienen que realizar ustedes es suscribirse, activar la campanita de notificaciones Y dejar en los comentarios si quieren un saludo en la próxima ocasión y desde donde me saludan Primero que nada entran a Google y escriben servidor avanzado de Free Fire mayo 2023 Pero coloquen por favor ZumaGamer, así de esta forma pueden colocarlo al inicio ZumaGamer servidor avanzado mayo 2023 y ahí van a encontrar toda la información Nos metemos por acá y si te das cuenta ya tengo lo que es una página Servidor avanzado de Free Fire mayo 2023 donde tú vas a poder encontrar toda la información acerca del servidor avanzado Pero lo más importante de todo esto es el sitio oficial de Garena Free Fire Aquí te explico si te banean, si no te banean, cuáles son los pasos para poder ingresar Hay incluso videos por ahí, hay código del servidor avanzado Y lo más importante es meternos a esta letra de color verdecito Las cuales dice sitio oficial del servidor avanzado Le damos por ahí encima y nos dirige automáticamente a advancedserverffgarena.com Tenemos que iniciar sesión ya sea con Facebook o con Google para poder descargar el servidor avanzado Se los explico por acá Yo voy a iniciar sesión con Facebook Por motivos de seguridad hice una pequeña pausa ya que me pedía acceso a mi cuenta de Facebook Y pues acá lo tenemos Tengo por acá lo que es mi código del servidor avanzado Ojo que ese código es válido solo una vez Es decir, si a ti te lo dan, cuídalo por favor Porque si se lo das a alguien lo más probable es que no podrás entrar Algunos me estarán preguntando Soma, pero por qué me aparece el link de descarga todavía deshabilitado Porque lo estarán abriendo para todo público el día 19 de mayo En este caso me voy a meter por acá Voy a irme al servidor avanzado porque yo ya lo tengo Cuando ustedes pues ya les habiliten lo que es el botón de descarga Ya les estará apareciendo este botón en color verde El botón de descargar el servidor avanzado Es lo único que tienen que hacer Lo descargan, lo instalan como cualquier APK Yo sé que muchos de ustedes han instalado juegos Luego a continuación Ok, vamos a bajar el volumen a esto Ok, a continuación van a ir a pegar por acá lo que es su código del servidor avanzado Le doy a pegar en estos momentos A continuación le doy por acá el botón de ok Ok Y dice que la activación de la cuenta ha sido exitosa En estos momentos ya tengo el acceso al servidor avanzado Y pues como estarán observando Veamos todas las novedades que tenemos el día de hoy Primero que nada me voy a ir por acá a la parte superior derecha Donde está el correo Y se van a dar cuenta ustedes que Garena Free Fire Ahora mismo me ha mandado lo que son todos los emotes Vean por acá 20 salas Tenemos emote de corazón Tenemos este otro emote Ok, que lo vamos a ir a ver todos y cada uno de ellos Tenemos todos estos emotes por acá en estos momentos Y nos dieron 1500 de experiencia Le damos por acá a obtener Y vean esto cracks Que opinarían ustedes que llegara algo así a nuestra región Vean de una vez desbloqueamos lo que son todos los niveles Y todas las recompensas Démosle por acá todo Miren cracks Estamos reclamando todas las recompensas ya en el servidor avanzado Y pues por supuesto todos todos los emotes Bueno yo creo que si esto llegara a nuestra región Muchas personas se sentirían muy pero muy contentas Dime en los comentarios tú que sentirías Si Garena Free Fire te mandara todos estos premios ¿Te gustaría o no te gustaría que Garena te regalara lo que son todos estos premios? Vean por acá Todos los emotes 20 salas Y pues por supuesto la oportunidad de llevarte lo que son todas estas cosas Vean aquí tenemos lo que son más misiones Para poder obtener lo que es más y más y más y más diamantes Totalmente gratis Acá en el inventario podemos ver que ha actualizado Y aquí tenemos lo que son todos los emotes Bueno de hecho lo que son Son emotes pues muy conocidos Que ya han llegado a nuestra región Pero bueno la verdad pues se agradece Que Garena pues haga este tipo de gestos Aunque sea en el servidor avanzado Díganme en los comentarios si a ustedes no les gustaría Que llegara también algo así a nuestra región Vean todos los emotes totalmente gratis Incluso lo que son cajas Así es cajas de loot Y veamos que más tenemos por acá Mi gente Número uno Ya tenemos por acá nuestro perfil de Somita Así es de que dale like al video Si quieres toda la información del servidor avanzado Quiero ver como tengo lo que son los gráficos Veamos por acá Pantalla Lo voy a poner en ultra Porque a mi me gusta que se inicia a ver Hider Ok Ahí está Vamos a darle por acá alta resolución FPS altos Y pues todo en alto Una de las cosas nuevas Que estoy observando por acá Que te pone un contador Para que tú pues No le pongas lo que son los gráficos en alto No lo sé por qué lo está haciendo Pero hay una especie como de contador Que te dice Oye brother Puede hacer que tu teléfono no aguante Así es de que no le pongas alto Bueno Dice que afecta la descarga de rendimiento Bueno tenemos por acá un cosito En el área de sonido Dice que podemos Chat de voz Tenemos activo en segundo plano El dispositivo Tenemos esta nueva opción Alguien que me diga en los comentarios Si esto ya está en nuestro servidor Por favor vean en el Free Fire Y acá tenemos la opción de mensajes rápidos También brother Miren cracks Tenemos lo que son mensajes personalizados Con respecto a la rueda De mensajes equipados Tenemos ayuda Enemigo a la vista Mantente alerta Necesito armas Ahorra algo de dinero Pero estemos juntos Me parece que podemos cambiarlos Vean O sea si podemos cambiarlos Pero se duplicó ahora Y ahora como le hago para regresarlo Uy 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 Voy a darle por acá Le voy a dar no guardar Le voy a dar no guardar Mensajes rápidos Vean por acá mi gente Hay que saberlo usar bien Podemos equipar los mensajes del lado izquierdo Hacia el lado derecho Tenemos mensajes de táctica Tenemos mensajes de acción Y también tenemos mensajes de comunicación Que podemos manejar Al lado izquierdo Tenemos el modo de juego Que nosotros vamos a seleccionar En este caso el Bay Royale Al lado izquierdo Podemos seleccionar Duelo de escuadra Si nosotros queremos personalizar Dichos mensajes Y abajo tenemos Lo que son otros modos Si tú quieres personalizar Otros modos Obviamente También tenemos la opción Para masculino Y para femenino Voz de los mensajes Ah es para la voz Gente Voz de los mensajes Cambia de masculino a femenino Para el que te diga Enemigo a la vista Ahorra algo de dinero Así es gente Ahí tenemos lo que son las opciones Y a continuación Le podemos dar por acá A guardar Pongámosle femenino A mí me gusta que me hable Una mujer en el juego Vean Vean por acá Ahí está la ruedita Ahí está la ruedita Ok Podemos cambiar Vean gente Podemos cambiar el orden Si nosotros queremos El de ayuda Para abajo Ok No lo podemos cambiar Para arriba El mensaje ya está equipado En este espacio O lo podemos jalar para acá Sí, sí Ahí está Podemos jalar el botón De la izquierda Hacia la derecha Y luego lo guardamos Ahí para lo que son Los cambios Voy a seguir explorando Esa opción Para ver qué más tenemos Tenemos la opción De pantalla Tomar automáticamente Voy a ir colocando Lo que son los menús Y ustedes de repente Me van a decir en los comentarios Si hay algo nuevo Tenemos lo que son los controles Veamos Bajamos Tenemos tabla de posiciones En VR Encendido o apagado Si tú quieres quitar eso Veamos qué más cambios Tenemos en esta nueva actualización Punto de mira Tipo de punto de mira Clásico y nuevo Hood personalizado Aquí no hay ningún cambio Por favor Vean bien el video Y si no Regresenlo mi gente Desde cero Y vean si hay alguna opción nueva Que yo no estoy viendo Porque a veces Pues a uno se le pasa Ya que Es primera vez Que estoy viendo la actualización Tenemos tomar automáticamente Tenemos pantalla Sonido Que ya lo vimos Por acá Mensajes rápidos Tenemos nuevos mensajes Gente Que es esta cosita Que está aquí abajo Tenemos la opción De grabando Ok Si queremos grabar el lobby Tenemos también la opción De red Eso ya lo teníamos Notificación General General gente Algo que haya nuevo Sensibilidad No Todo esto sigue siendo lo mismo Vamos a ver Tomar automáticamente No, 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 no Todo esto Sigue lo mismo Ok, ok ¿Cómo estarán viendo ustedes? El menú Se encuentra por acá abajo Voy a dar toda la manera De colocar ahí mi cara Donde no, no afecte tanto Si se dan cuenta Los menús se encuentran Ahora abajo Inventario está aquí abajo Armas se encuentra En la parte inferior Personaje Lo tenemos en la parte inferior Y especial también En la parte inferior O sea que los menús Que estaban en el lado izquierdo No sé si estoy apuntando bien Yo creo que sería para acá Los que están en el lado izquierdo Desaparecieron Ya no vas a tenerlos por ahí De manera más personalizada Y ahora los vas a tener Abajo Yo quisiera que esto Lo pudiera mover para acá O para arriba Porque a mi preferencia Lo prefería a la izquierda Al lado derecho Tenemos un botón de agregar El cual nos dice All Donde podemos nosotros Añadir a nuestros amigos Va a ser mucho más fácil Ese sí me gustó Fíjense que realmente Ese botoncito Lo copiaron Así como está Farlight 84 Ustedes saben Que aquí hay un signo más Al estilo de Fortnite Si ustedes no se han dado cuenta Encontrar bugs Y podemos obtener Lo que son diamantes Bueno ahí creo que Nos estará cargando Lo que es la página Del servidor avanzado Para poder nosotros Ir a reclamar Lo que son nuestros diamantes Mil diamantes gente Recuerdo en aquel tiempo Quedaban hasta Tres mil diamantes Pero bueno Tenemos lo que son Nuevos modos de juego Veamos por acá Veamos si tenemos Lo que es un nuevo mapa Ok ok Déjenme ver por acá Bay Royale Cambiemos los mapas Next Terra Bermuda Es lo mismo Duelo de escuadra Déjenme ver por favor Acá Lo mismo Lo mismo Habilidades activas De dúo Este es un nuevo modo Y tenemos también Por acá Lo que es la opción De para todos El pastelo Boceto Rey Aquimbo Pero yo lo veo Bastante caricaturesco Tenemos la torre solitaria También veamos si se puede descargar Añadido a la lista de descargas Veamos por acá Torre solitaria También tenemos mapas De creato mapa Fin de semana divertido Y lobos solitarios Si ustedes quieren que les muestre Lo que son estos modos de juego Déjenmelo por favor Aquí abajo en los comentarios Vamos a probar Si de repente Empareja En la torre solitario Aunque no lo creo En la parte superior Vemos por acá Lo que es un anuncio Tenemos la torre Bueno esa torre Que ya existe En nuestra región Bueno Solamente le voy a bajar Volumen por acá A la musiquita Porque la tengo Pero bueno Si se dan cuenta Sigue emparejando Y no encuentra emparejamiento Porque actualmente No hay personas jugando En la parte superior izquierda Tenemos lo que es Un centro comercial Dice Y si se dan cuenta Ustedes Tenemos lo que es Una evolución de MP40 O sea Los eventos Están cambiando La forma de los eventos Por lo que yo puedo observar Están cambiando Tenemos una recarga De recuerdos Una super ruleta O sea Cambió este apartado También Vámonos a la Lucky Royale Veamos Recuerden que van a estar Implementándole más cosas Pero va a ser Hasta el día 19 de mayo Donde vamos a poder ver Todas esas nuevas cosas Diamante Ok Incubadora Sigue la incubadora Vámonos por acá A la Over Royale Veamos por acá Tenemos La incubadora Vean Ok Esto está como que Bugueado todavía Tenemos la Ruleta Pero hay algo Más interesante Por acá Bueno ahí tenemos La La cuestión esta De la cobra Creo yo Tenemos la skin De la cobra Pero igual no podemos Entrar Vámonos al área De mascotas Gente Que es otra De las cosas Que yo quiero ver ¿Dónde están Las mascotas Acá? En la parte Inferior izquierda También tenemos La F Y dice New O sea que hay algo Nuevo por acá Vean Tenemos lo que es Rango Tenemos lo que es Tabla de posiciones Ok Veamos todo Todo lo que tiene El servidor avanzado Gente Tenemos lo que son Los logros Mil disculpas Si se hace demasiado Largo el video Pero me interesa Mucho Explicarles Todo lo nuevo Que está llegando Al día de hoy Por acá Miren lo que es Estoy emocionado Tenemos entrada Dramática Bueno El gran conocedor Como que son Reconocimientos Que te van dando Trofeos Por ser bueno En algo También tenemos Lo que son Encuestas Ok Tenemos por acá Lo que son Encuestas Y también tenemos Juego justo Centro de seguridad Del juego Que me imagino Que iba a ser Donde tú reportas O algo así Ok Ok También tenemos En la parte de abajo Lo que es El área del chat Vean Por acá Tenemos clan Amigos Etcétera Tenemos por acá Para poder reclutar Mundo Clan Amigos Tenemos el área De eventos Que serían Los eventos Como normalmente Los conocemos Tenemos al carácter El personaje Orión Y pues Una mascota También tenemos La G15 Yo creo que aquí Esto ya Estaba en el juego O no Alguien que me diga En los comentarios ¿Cuáles van a ser Los ajustes Que tendremos En la M4A1 En la AR15 AR15 Ok M4A1 AR15 Dice nuevamente AN94 Va a tener Un nerfeo Gross Otro nerfeo Y AN94 Otro nerfeo Es lo que entiendo Pero voy a hacer Que esto sea Solo ilustrativo Sea solo Como una prueba Tenemos por acá Gameplays Me imagino Que para los que Estén jugando O algo así Dice Brand new Gameplay experience Pero no sé Exactamente A qué se refiere Ok Tenemos por acá Lo que es Un nuevo Una nueva función Vean Tenemos un nuevo Sistema De emparejamiento De amigos Tenemos un Sistema De archivos O algo así También tenemos Lo que es Una nueva función Dice Te puedes transformar En algo No sé Pero eso lo vamos A ir investigando Por acá Yo voy a seguirme Quedando acá En el servidor avanzado Tenemos lo que son Algunas notas De la actualización Tenemos más eventos Número uno Para poder reclamar Lo que son Nuestros primeros Mil diamantes En estos momentos Vean Ya podemos reclamar Lo que son Nuestros diamantes Más diamantes Por acá 300 Reclamamos más Ok Ok Quédate hasta el final Porque te enseño Cómo entrar al servidor avanzado Y cómo probar Todo lo nuevo Que se viene Así es Otra de las cosas Acá en el área De personajes Podemos visualizar La nueva mascota Y el nuevo personaje Alok Nos vamos a ir Primero que nada Personajes Y van a poder Visualizar ustedes La llegada Del nuevo personaje De Alok Renacido Dice que su habilidad Renacida Mientras el aura Este activa Se dejará caer Notas musicales Que duran De 5 segundos A 2 metros Detrás del usuario De la habilidad Cada 2 segundos Los compañeros de equipo Que recojan las notas musicales Recibirán el mismo efecto Que el aura Ok Ok Si le entendí Si le logré entender Alok Renacido Pues va a estar tirando Lo que son unas notas Cuando tú vayas En el mapa Y tus amigos Tus compañeros de escuadra Tienen que ir A recibir esas Esas notas Algo así como Mario Bro Verá que ibas Recogiendo cositas Y cuando ellos la recojan Pues vas a compartir Lo que es tu habilidad Eso es lo que yo entiendo Puede hacer de que venga Un nerfeo Para Alok Ya que pues Antes el aura Pues equipaba A todos los que estaban Alrededor del aura Verá Pero ahora Vas a recoger las notas Y te vas a quedar Con la habilidad De ese personaje Mientras dure Obviamente Verá Tenemos la nueva Personaje Sonia también Después de recibir Daño mortal Dice Entra en estado Vulnerable E inmovilidad Durante un segundo Luego obtiene 150 puntos de vida Que dura 6 segundos Si el usuario De la habilidad Derriba un enemigo Mientras el escudo Está activo Restaura la cantidad De PV Que el escudo Si no el usuario De la habilidad Será eliminado Empeñamiento 150 segundos Yo te voy a estar Explicando Esa nueva habilidad Porque lo voy a tratar De comprar Me cuesta tan solo Un diamante Así de que lo voy a estar Tratando de comprar Vean por acá Voy a grabar Este pedacito Ok Voy a comprar En estos momentos Alok renacido Y es que en este Servidor avanzado Tu vas a poder Obtener lo que son Los nuevos personajes Y pues por supuesto Al nuevo Alok DJ Alok renacido Y a la nueva Personaje también Llamada Sonia Gente Hace de que no se pierdan Este video Porque les voy a explicar Incluso como pueden entrar Le damos por acá Equipar Tenemos también por acá Alok renacido Podemos equiparlo Y también podemos Equipar a Sonia Bueno Alok renacido Es una habilidad activa Y Sonia Es una habilidad pasiva Díganme en los comentarios Que entienden Del nano escudo de vida Así es gente Bueno Por lo que yo logro entender Es de que si te están pegando Si te logran eliminar Si te logran casi que matar Este escudo Te va a defender Y aparte de eso Te va a lo que son Punto de vida Es lo que yo entiendo Puede ser que esté equivocado Pero bueno Vamos a analizarlo De manera un poquito más conjunta Y pues En los siguientes días Dice aquí rediseño Pero aquí no hay nada No hay nada nuevo Nos vamos a ir por acá Entonces en estos momentos A la mascota Porque tenemos una nueva mascota Se los cuento Mi gente Así rapidito Lo vamos a ver Bajemos por acá Vamos a ver si tenemos La nueva mascota Por acá Es que yo recuerdo Que si ya la había visto Porque ya me había metido Al servidor Veamos Que tonto gente Tenía que comprarlo primero Como vas a creer Que lo ibas a comprar así Así es gente Que en estos momentos Voy a comprar por acá Esta increíble mascota Así estoy grabando Ahora sí Así lo estoy haciendo Le doy por acá A comprar Y por un diamante Me llevo el carlino El pug Le damos por acá A comprar Y listo gente Acabamos de obtener A nuestra nueva mascota El pug Veamos de que se trata Su habilidad Mil perdones gente Si el video Se está haciendo demasiado largo Pero me interesa Explicarle Lo que son todas las habilidades De igual manera pues Le voy a estar haciendo Un video aparte Si ustedes gustan Nos vamos a personajes A continuación Nos vamos a mascotas Y van a poder ver Que dice que Esta mascota No tiene habilidad No incluye ninguna habilidad Puedes equipar libremente Otras habilidades Desbloqueadas Tenemos lo que son Nuevos aspectos Que de hecho Pues no podemos Descargarlo todavía Tenemos un movimiento Miren como va caminando Bastante pues Peculiar Tenemos ese nuevo Movimiento Que es A celebrar Y la habilidad pues Básicamente No tienes habilidades Lo que tienes que hacer tú Es tener otras mascotas Y vas a poder equiparle Esas habilidades Como la habilidad De la patrona De la personaje De la patrona Yo sé que muchos De ustedes pues Saben cómo funciona Y pues aquí pueden ir Equipando las habilidades De sus otras mascotas En esa mascota De el perrito Otra de las cosas Otra de las cosas Que tenemos Es en el área De Bay Royale Quiero mostrarles Un Algo totalmente Impactante Que llegó Por acá Ya que en el cielo Ustedes van a poder Visualizar algo Impactante Nos vamos con Alok renacido Por supuesto Ok Vamos a esperar Que cargue la partida Vean por acá Mi gente Miren Estas nuevas Imágenes Del servidor avanzado Totalmente Impactante Será que no No puedo pasar De ahí Cuando entramos Pues estamos En una especie Como de cápsula Que qué es lo que hay Allá en el espacio Gente Alguien que me diga Si logra ver Lo que yo veo Vean gente Se vinieron Los ositos Cariñositos A Free Fire O es el triángulo O es lo que sale En Beatles En Dragon Ball Z Gente En Dragon Ball Super creo que es Le voy a dar a saltar Vean eso Gente Qué increíble Qué increíble Se ve esto No me la puedo creer Vean gente Vean eso Que está en el cielo Se trata del Mega evento Que estará llegando De DJ Alok renacido En Free Fire Lo más seguro Gente Miren Hay unos cubos En el cielo Hay unos cubos Allá arribita Y hay una especie Como de pirámide Que yo pienso Que eso Más que todo Sería Como el escenario De DJ Alok Como lo ven ustedes Gente Vean Ok Ya caímos Podemos observar Unas nubes Como tornasol En el cielo Vean Tenemos unas nubes De diferentes colores Pero aparte de ello Bueno yo creo que también Pueden visualizarlo ustedes Tenemos unas pirámides Allá al fondo Qué onda Se vino Egipto Qué onda Pero realmente No son pirámides Sino que son Las puntas De los cubos Actualmente Hay 41 enemigos Por acá Porque pues Obviamente Son 41 personas 41 bots Que nos ingresó Por acá El servidor avanzado Porque aquí todavía No hay personas Gente Todavía no Vean Allá arriba Podemos visualizar Ok Miren Miren eso Gente Miren pues Quiero que vean Esto por favor Vamos a irnos Para allá arriba En estos momentos Y vamos a ir a ver Primero que nada Tenemos lo que son Estas nubes Allá podemos visualizar Una especie Como de cubos Pero allá arriba Vean lo que tenemos Gente Vean lo que tenemos Residiendo la zona Segura Dice Ok Ok Qué irá a pasar Gente Alguien que me diga En los comentarios De qué se trata Esto No se las puedo creer De qué se trata Esto Por favor Alguien que me lo diga Vean por acá Mis amigos Bueno mis cracks Realmente Vamos a esperar 40 segundos Para ver si pasa algo Si no pues F en el chat Porque no va a pasar nada Pero por el momento Vean esto Mi gente Hermoso Realmente Miren Yo creo que Free Fire Está reviviendo ¿Cómo lo ven ustedes? Puede ser de que sí Es que ya vino Far Light Gente Y pues Ya se dieron cuenta Vamos a pausar por acá Para mientras pasa el tiempo Ok Ya pasó el tiempo Y únicamente Eso se refiere A que ya Pues pasó la zona segura Es a lo único Que se refiere Pero en estos momentos Vamos a hacer algo Totalmente peculiar Aquí tengo a lo que es Mi personaje Vean los cubos Como que se van Acercando más O no Se ven cosas En el espacio Gente Vean voy a tratar La manera No gente Vean me están Disparando Creo yo No gente Ah la bestia Me están disparando Bendito Este si pega duro Vean por acá Voy a tratar La manera De dispararle A lo que son Estos cubos Que pasará Si le Que pasará Si le disparo A esto Vean gente Vean No pasa nada No pasa nada Gente Así es de que Realmente Uy miren Esa nueva animación Cuando recibimos Una cosa No sé si se dieron cuenta La animación Que venía por ahí Tenemos una nueva animación Ok gente Realmente Yo creo que Con esto Estaría terminando Mi video Espero que les haya gustado A reventar de likes Este video Si quieren más información Acerca de estos cubos Y todas las cosas Que estarán llegando Por favor quédense Hasta el final De los videos Por favor Porque voy a estar Subiendo lo que es Mucho más contenido En los próximos días De esta forma Me despido Gracias por quedarse Hasta el final Nos vemos Hasta la próxima Bye Y hasta pronto Esto ha sido El servidor avanzado ¡Suscríbete!